¡Muy buenas a todos! Bienvenidos un día más a mi canal y os hago la presentación con... bueno primeramente antes de hablar de nada os quiero decir que por favor, cuando vayáis a coger un animal, cuando vayáis a coger un perro, un cachorrito tenéis que tenerlo muy claro tenéis que tenerlo muy claro porque no es un juguete no es algo que tú puedas devolver, o sea, no es algo que tú puedas coger y ponerlo en la basura, o no es algo que tenga un ticket y tú puedas llevarlo otra vez a la tienda ¿no? Entonces os digo esto porque este perrito bueno, vosotros ya sabéis que yo me dedico bueno, esto es un hobby, ¿no? y quién sabe si algún día se podría convertir en algo más, pero de momento es un hobby, entonces yo tengo un trabajo que es cerrar los parques de Fuengirola, de aquí de donde yo vivo y el otro día, en el parque de perros en el parque de perros por la noche, a las 12 de la noche me encontré a este perrito solo y abandonado y entonces pues os quiero decir que ahora que se acerca la navidad que ahora que en esta época pues la gente dice venga, vamos a regalar un cachorrito vamos a regalar un perrito hay que tenerlo muy claro porque mira es un trasto nada más que hace morder se hace pipí se hace caca y entonces yo os quiero decir que en serio que tenéis que tenerlo muy claro que yo sé que la mayoría de personas sois muy buenas personas tú que estás viendo el vídeo sé que sé que eres muy buena persona la gran mayoría son buena gente pero hay otras que no y fíjate tú menos mal que me lo encontré yo y ahora bueno, ya tiene casa yo no me lo puedo quedar porque tengo otro perro tengo un gato y bueno ya le hemos encontrado casa yo lo he tenido aquí durante cuatro días lo he cuidado lo he llevado al veterinario pero eso que solo deciros que hay que ser responsable con los animales porque no son cosas son son seres adorables que nos aman y yo los amo a ellos y si por mi fuera me los quedaba a todos pero es imposible así que bueno como mis suscriptores yo lo sé que vosotros sois todos un amor de persona sé que vosotros los tratáis muy bien pues eso que si tenéis amigos o lo que sea que hay que darle buenos consejos y decir que un perro no es un juguete así que nada ahora sí que vamos allá por el vídeo de hoy que se trata de el FUTCHAMPION que he hecho así que vamos allá dile adiós adiós bueno pues ahora sí vamos con el resumen de este FUTCHAMPION que que os voy a contar este FUTCHAMPION bueno plata uno vale un auténtico desastre me dejé 10 partidos sin jugar estuve hasta las 6 de la mañana jugando y no es normal que tengamos que jugar a las 6 de la mañana a las 5 de la mañana a las 3 de la mañana porque los servidores vayan mal entonces a partir de ahora que voy a hacer con el FUTCHAMPION voy a jugar por las tardes porque es cuando yo puedo porque es cuando estoy más descansada que los conexión va mal me da igual que la conexión vaya mal es el problema del juego es el problema de EA si yo hago 14 victorias hago 11 o hago 20 voy a jugarlo por la tarde porque ya me niego a estarme desde las 12 de la noche hasta las 6 de la mañana porque me dejé 25 partidos para el domingo porque el viernes jugué 5 de los cuales gané 1 porque iba a la conexión fatal vale o sea no solo gané 1 porque iba a la conexión fatal también porque muchos rivales pues son mejores que yo ¿no? pero porque iba a la conexión fatal y no es normal no es normal que el sábado por la tarde no pude jugar porque tuve un evento con marca y el domingo me puse a jugar a las 12 de la noche y digo venga a las 12 de la noche cuando llegué de trabajar me voy a poner a jugar me quedaban 25 partidos jugué 15 llegué a las 11 victorias para no tener que jugar rival durante la semana para conseguir los puntos para jugar FUT Champions es decir llegué a las 11 victorias y lo dejé ahí y eran las 6 de la mañana faltaban 2 horas para que se cerrara el FUT Champions me quedaban 10 partidos y dije no lo juego voy a dejar de fondo bueno ya como lo sabéis voy a dejar de fondo la plantilla con la que jugué voy a dejar de fondo los goles y eso algunos que hice hice algunas remontadas y tal empecé fatal empecé 1-4 al final lo dejamos en 11-9 y eso os digo que FUT Champions vi un directo de DJ Mario en el que tiene más razón que un santo de verdad estaba súper cabreado apagó la play y se fue porque estaba súper cabreado y decía es que yo tengo una vida dice es que tengo una vida y no me tengo por qué poner a jugar a este juego de madrugada y es verdad dice yo quiero hacer otras cosas ostras si quiere salir si quiere tal es que ¿qué pasa? que no podemos un domingo por la tarde jugar a la play no podemos jugar porque la conexión va mal pues no es normal y entonces a ver si he arreglado lo de los servidores es que estamos ya todos hasta el moño en fin que no es excusa vale pero eso que me deje 10 partidos yo sé que podría haber llegado a oro pero bueno esta semana al parecer va a estar Cristiano Ronaldo en el team of the week y bueno ya sabéis que en plata bueno la semana pasada en plata me salió Alex Telles de rojito y después los sobres me salió Sergio Ramos a ver si esta semana en plata uno imagináis que me sale ahí ese Cristiano Ronaldo bueno todavía no es seguro pero seguramente que lo pondrán porque se acerca el Black Friday y va a querer que la gente abra sobres porque EA es lo que quiere es la pasta entonces va a poner un pedazo de team of the week para el Black Friday y la gente se gaste las monedas o sea se gaste tanto las monedas como comprar FIFA Point ¿para qué? para abrir sobres que es lo único que le interesa a EA en vez de arreglar los servidores pero bueno estoy un poco enfadada sí estoy un poco enfadada porque es que lleva razón Mario todas las cosas que dijo en su directo así que nada que eso que este FUT Champion ha sido un poco caca la semana que viene bueno esta semana la semana que viene no ya esta semana he hecho ya fichajes vale no lo voy a decir voy a hacer mañana un vídeo del nuevo equipo que me he comprado la verdad es que me he gastado bastantes monedas me he comprado dos jugadores de de un millón de monedas y bueno en fin que mañana os enseñaré el equipo que me he montado para este FUT Champion y y ya está eso deciros que que vosotros si si también estáis como yo o sea que que queréis jugar por la tarde pero no podéis jugar por la tarde porque la conversión no vale pues que le vamos a hacer si ganamos 11 partidos pues 11 si ganamos 18 pues 18 y ya estáis el tema es no amargarse porque tienes a Messi o tienes a como he tenido yo esta jornada de Mbélé por la banda y los noto iguales porque van los dos troncos cruas por el campo en fin que que eso que el resumen de FUT Champion no es eso dejaré de fondo los golitos empecé muy mal después terminé remontando un pelín así que que listo que mañana traeremos el vídeo en el que os enseñaré mi nueva plantilla que hemos cambiado muchísimas cosas espero que os guste muchísimo así que nada que mañana nos vemos con más un millón de gracias ya nos vamos acercando a los 9000 suscriptores en serio el apoyo que le estáis dando al canal es increíble yo estoy muy 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 agradecida así que nada que nos vemos mañana con un nuevo vídeo adiós a los 9000 suscriptores a los 9000 suscriptores 6